Buenas tardes, en este vídeo vamos a hablar sobre el plugin social de WordPress que tal y como hablé en este último post que publiqué, lo que nos va a permitir son dos cosas muy importantes. La primera es poder publicar automáticamente un nuevo post en Twitter y en Facebook, cosa que bueno, es cómoda aunque tampoco es su mayor valor y el otro gran valor que aporta es que nos va a rastrear tanto Facebook como Twitter y los comentarios relacionados con nuestro artículo que encuentre nos lo va a importar como comentarios. Esto en un blog que acaba de empezar es realmente útil porque claro cuando estamos empezando pues muy poquita gente o casi ninguna escribe comentarios en nuestros artículos, entonces nos crea una sensación de que están vacíos, de que les falta interacción. Fijaos en este ejemplo, voy a abrir uno de los artículos antiguos o de los primeros que escribí en esta etapa en la que estoy escribiendo más a menudo, ¿vale? Fijaos en este, ¿vale? En este artículo al final, aquí vamos a llegar, eso es. Bien. Vemos que solo hay un artículo, ¿vale? Que es, encima viene, o sea, solo hay un comentario y encima viene desde Facebook, ¿vale? O sea, nadie ha interaccionado, nadie ha escrito aquí su comentario. Entonces este post pues se ve un poco vacío. Sin embargo, gracias al plugin de social, esto es lo que vemos. Vemos comentarios míos, pero por ejemplo, vemos un comentario que hizo Javier Gómez en Twitter. Javier Gómez es un, bueno, es una persona que la sigue mucha gente y es bastante importante. Y claro, que esta persona escriba, tío, me encanta el acortador o me encanta este artículo, pues la verdad es que te da bastante caché, ¿no? Tenemos también aquí a Virginia de Conecta SM, en fin. Claro, de esta forma lo que conseguimos es, pues eso, que se vea la interacción en redes sociales que está teniendo nuestro artículo. Vale. Bueno, pues ya una vez que he explicado cómo, para qué sirve este plugin, ¿vale? Para instalarlo, podéis acceder aquí a este artículo que he escrito y tenéis el acceso directo a este, social, ¿vale? Aquí tenemos el plugin, esta es la versión 2.9.0, lo podemos también instalar desde la versión de, o sea, desde el panel de administrador de nuestro blog. ¡Oh! Muy bien. Esto se nota que el vídeo no lo tengo preparado porque voy aquí improvisando. Bien, otra de las cosas, o lo primero que voy a explicar sobre este plugin es un poco la configuración así por encima, ¿vale? Y luego voy a explicar una serie de aspectos avanzados, que no todo el mundo se va a encontrar con esos problemas, pero bueno, por si acaso tú te encuentras seguro que te van a ayudar porque yo le eché unas horitas dándole vueltas a eso. Bien, vamos a ir a ajustes una vez instalado a social. Lo primero que tendremos que hacer es conectar nuestra cuenta de Facebook y de Twitter al plugin, que para eso utilizaremos estos botones, yo ya lo tengo conectado y no tengo que hacerlo, pero podemos usar esos botones, ponemos usuario y contraseña y con eso pues los conectamos, ¿vale? Bien, seguimos. Esta opción lo que nos dice es si lo que es la autopublicación en Facebook y en Twitter está activada para solo artículos, artículos y páginas también, y si queremos que nos muestre unas opciones, ¿vale? Bien, este es para si lo queremos activado por defecto porque veremos que al crear una entrada nueva tendremos la opción de activar o desactivar esta opción, ¿vale? Bien, esta es una de las opciones más importantes, quiere decir si queremos que automáticamente nos recoja los comentarios que encuentran las redes sociales y nos los importe como comentarios, entonces esta hay que dejarla que sí, aquí utilizaremos o diremos en qué formato queremos autopublicar hacia las redes sociales, ¿vale? Aquí, vale, aquí es como queremos que estén formateados los comentarios, que esto en una versión anterior lo que hacía sería que los comentarios que escribían en nuestro blog automáticamente se publicaban en Facebook y en Twitter, en Twitter esto ya no funciona, en Facebook creo que sí, ¿vale? Bien, entonces como queremos que el comentario se suba hacia las redes sociales, ¿vale? Bien, y aquí, esta la voy a dejar para el final, bueno, este si tenemos problemas activamos el modo de depuración para ver un log con los errores o lo que nos encuentra y esto que es importante dejarlo en automático para que, pues eso, haga la importación y exportación de los comentarios de forma automática. Bien, esta opción, ¿vale? Sobre todo esta primera que dice que desactivar el, digamos, el modo que tiene el plugin de mostrar los comentarios. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a desactivar esta opción y lo voy a dejar por defecto como es el plugin. Voy a guardar cambios. Bien, vamos a entrar aquí a este post y nos vamos a bajar a los comentarios. Bien, el modo que tiene el plugin de mostrar es que te crea aquí como una especie de módulo donde tú puedes elegir bajo qué, con qué credenciales quieres comentar, ¿de acuerdo? Y aquí escribir el comentario. Y luego aquí tienes como unas pestañas donde tienes todos los comentarios, solo los comentarios hechos en WordPress, solo los tweets y en caso de que hubiese en Facebook, pues para filtrar solo por los de Facebook. ¿Qué pasa? Que yo he probado esta opción y a mí personalmente no me gusta. No me gusta ni la apariencia ni me gusta cómo funciona, ¿vale? Me parece que no es nada intuitivo. Con lo cual yo lo que decidí fue activar esta opción en avanzado que dice que desactivo la forma que tiene el propio plugin y lo dejo como la forma estándar que tenga el tema, ¿vale? De mostraros los comentarios. Bien. Una vez que guardamos los cambios voy a actualizar esta página. Bien. Y vamos a ver que ahora se muestra pues como se muestra en los comentarios en el tema, ¿no? Como está configurado el tema que yo tengo instalado. Bien. Entonces, vemos que este plugin es súper interesante para cuando nuestro blog está empezando y no tiene interacción directa en el blog de comentarios porque las propias interacciones que hay en las redes sociales se nos importan y se ve más movimiento en el blog. Pero claro, conforme crece en los artículos, crece la interacción que tenemos en nuestro blog, aparte de que son muchos los comentarios en las redes sociales, también son muchos los comentarios en WordPress y la cosa se emborrona un poco, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo. Este post en concreto ha tenido entre comentarios normales y de redes sociales 31 comentarios, ¿vale? Bien. Así es como se muestra si no hacemos un filtro. Tenemos este que viene... Uy, perdón. Este primero que viene de Twitter. Este viene de aquí del blog. Este también es del blog. Luego aquí tenemos 1, 2, 3, 4 de Twitter. Este también está en el blog. Luego 1, 2, 3 también en Twitter. Perdón, este de Aitor no, es de aquí. En fin. Que como veis, la lista se queda muy grande. Entonces este es el inconveniente de este plugin, ¿vale? Que si mostramos todos los comentarios de las redes sociales, pues claro, si a raíz de tu publicar tu artículo se genera una conversación con respuestas y más respuestas y luego interviene otro y tal, pues al final esto se te puede emborronar. ¿Bien? Entonces, ahora en el modo avanzado os voy a enseñar, o en el modo un poco más adelante en este vídeo os voy a enseñar cuál es la solución que yo he aplicado para esto. Entonces, como podéis ver, yo entro en un post y por defecto solo muestro los comentarios que se han hecho dentro de WordPress. Entonces aquí tenemos 13 respuestas, me pone aquí, pero sin embargo hay una y dos solo, ¿vale? Que son los que directamente se han hecho en WordPress. Y ofrezco al usuario que si quiere ver toda la interacción que ha habido en las redes sociales, pinche sobre este botón, sobre este texto, y esto, ¿veis? Desbloquea toda la interacción de las redes sociales. Bueno, todavía tengo pendiente poner un poco más visible este texto para que sea más fácil encontrarlo y incita a la gente a que lo pinche. ¿Bien? Bueno, entonces, sobre este plugin no tengo más nada que decir, salvo los problemas con los que yo me he ido encontrando, ¿vale? Que son, pues, bueno, es lo que voy a contar ahora en el vídeo y lo que yo creo que verdaderamente va a aportar valor a este artículo. Bien, os cuento. Según el tema que os descarguéis, muchos temas en el código interno lo que hacen es separarte cómo se muestran los pinback y cómo se muestran los comentarios normales, ¿vale? Entonces, este tema en concreto creo que, bueno, lo hace y creo que aquí podemos ver un ejemplo, aquí hay un pinback, no, aquí no hay un pinback. Bueno, voy a ver si en este artículo hay un pinback y si no, no, sé dónde está, aquí en, esto no es lo que hace un SEO, me parece que hay un pinback. Vamos a ver los comentarios, aquí, mirad, aquí, ¿vale? El pinback WordPress lo importa también como un comentario, ¿vale? Y es el propio tema el que por el código interno muestra el pinback este comentario de esta manera en vez de un comentario normal, ¿vale? Bien, ¿cómo hacen esto los desarrolladores del tema? Pues lo que están haciendo es filtrar los comentarios. O sea, en el código PHP reciben una lista de comentarios normales y una lista de comentarios pinback, ¿vale? Ahora voy a enseñar el código. Entonces, ¿qué ocurre? Que el plugin social, cuando importa desde Twitter y cuando importa desde Facebook, importa con un tipo distinto. Entonces, claro, si el tema está configurado para recoger los comentarios de tipo normal, por ejemplo, y recoger los comentarios de tipo pinback, nunca nos va a recoger, o sea, nunca nos va a mostrar los comentarios de tipo social Twitter o social Facebook, ¿vale? Voy a enseñaros el código en apariencia editor del tema, aquí en comentarios.php, ¿vale? Esto, por eso digo que ya es avanzado. Aquí hacen un switch que es, digamos, una selección. Entonces, estas tres líneas son las que yo tuve que añadir para que mi tema fuese capaz de mostrar los comentarios que vienen desde el plugin social, ¿vale? Entonces, esto es una de las primeras cosas avanzadas que tienes que saber, que si al utilizar esta opción que yo os he dicho de desactivar el modo de mostrar los propios del plugin, el tema sigue sin mostraros los comentarios, tenéis que añadir en este fichero, tenéis que añadir estas líneas. Y claro, como cada tema tiene su código PHP distinto, pues tendréis que investigar un poquito, ¿vale? Bien, con esto conseguiréis eso, conseguiréis que se muestren los comentarios, ¿vale? Y luego, lo que yo he hecho para que estos comentarios se importen y se muestren, pero por defecto se muestren ocultos, ¿vale? Es en CSS, ¿de acuerdo? En CSS lo que he hecho ha sido decirle que por defecto no me los muestre. Entonces, voy a enseñar aquí, a ver, ya os digo que este es un poco avanzado, ¿vale? Bueno, fijaos, cada uno de estos bloques es un comentario que viene desde Twitter, ¿vale? Bien, entonces, en el CSS de mi tema, yo he dicho por defecto que de la clase social Twitter no me la muestre, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, esos comentarios están dentro del código de la página, pero no los está viendo el usuario. Y lo que he hecho, por último, ha sido que este botón lo que hace es ejecutar un código JavaScript que recorre todos los comentarios que están ocultos y los muestro, ¿vale? Entonces, el código JavaScript que lo copiaré en el artículo, está al final de todo el código PHP antes de cerrar el HTML y es este, este código es el único que he escrito, ¿vale? Que lo que hace es asignar una función al evento click de ese texto que he puesto de manera que lo que hace es mostrar todas las capas, ¿vale? Esto es todo, creo que me he enrollado más de la cuenta, pero vuelvo a decir que yo mis vídeos lo hago improvisando porque creo que salen más naturales, aunque a lo mejor os duermas o os haga que os dormáis y bueno, pues cualquiera que tenga algún problema, que me escriba que yo estaré encantado en ayudarle. Un saludo y hasta la próxima.